Conseguido al tercer intento, ¿qué tal? Hola. No es indescifrable, si lo has descifrado aún. Bla, bla, bla. La cabeza, sí. A pensar. A ver, opino lo mismo. ¿Qué será esto? ¿Puedes decir por qué me has quitado media vida si va con el escudo hierrodado? ¡Gracias! 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 Se ha hecho dormir el cabrón Bueno, vamos a hacer esta zona Que también nos van a matar seguro Que también nos van a matar Que también nos van a matar Y es que solo quiero llamar la atención de una Ven Vamos a saltar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es maravilloso cuando no puedes rodar en un momento en el que deberías Me ha pillado rodando Maravilloso Comprendo perfectamente por qué este juego está funcionando ahí también Este mar es por culo, amiga ¡Suscríbete! 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 ¡Ni de Cloranxi! 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 Muy buena ahí ¡Ni de Cloranxi! Es que el problema de este tipo Y sus colegas y demás Es que no sabe si vas a poder contra ellos ¡Gran machete! ¡Joy! ¡Dios pues! ¡Primero! ¡Ele a tu la que se lo! ¡Ni de Cloranxi! Las cenizas son importantes. Me cago en tu puta madre amigo, déjame pasar, déjame pasar. Se ha perdido un puto estos tío. Y este boss es más de estos que tengas que de otra cosa. Pero es muy fácil. O por lo menos cuando me lo pasé en su momento era súper sencillo. El colega da problemas a la gente. Es que yo no caí en el área de abajo con este boss. Tío, me encanta esto con el colega este. ¿Quieres dejar de cagar amigo? Sí. Ya comenzó la segunda. ¿Qué pasa? Saca las manos de las pajas. No. 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 Me ha cogido. Me ha cogido. No. 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 No, no me cojas, que no me ha ayudado, es maravilloso. No me jodas, tío, que me vas a matar ahora. No, no me mates, seamos amigos. No, tío, que injusto eres, macho. No, tío. No, tío. No, tío. Estamos a la par, tío. No me jodas. Ya está. No. Sí. Sí. Vale. Perfectísimo. Ha muerto. El que nos hemos encontrado en el episodio anterior, o hace dos, ha muerto. Lamentable final. Pero bueno. Nunca puedes vivir para siempre. Hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido bastante interesante, sobre todo el inicio. Que nos ha costado más, ese es un normal, que no cuesta nada en comparación con este. O sea, este en teoría es más complicado. excelente. Pero bueno. Parece que no va a estar aburrido.